Hace tres años me contactó la directora de la revista Nubilis para ver si me había visto los trabajos en Face. Me contactó para ver si quería publicitar mis vestidos en la revista, le pareció que tenía un buen producto, como para sacarlo a la revista. No dejé pasar esa oportunidad y empecé. Me arriesgué, fuimos a Buenos Aires, siempre las producciones se hicieron allí en Buenos Aires. Sobre finales del año pasado, octubre por allí, nos llega un correo electrónico que estábamos seleccionada para Pasarela Costura España. Una grata sorpresa, y bien sorpresa, porque nosotros nos sabíamos cómo habían seleccionado, después hablando con la revista, nos enteramos, con la directora de la revista, nos enteramos que habían hecho una selección previa también, a partir de todos los que diseñaban en la revista, y buscando también diseñadores del país, es decir, que sea como una representación federal. ¿Cómo se inició con este mundo del diseño y de la costura? Me inicié desde muy chica, creo que me encontró a mí la profesión ya desde niña, me senté en una máquina alrededor de los 10 años, una de las antiguas Singer que había en casa, nadie cosía en mi casa, es decir, y yo pasaba horas y horas allí confeccionando cosas de otras que desarmaba, sacaba moldes de algún lado, es así que durante toda mi adolescencia ya confeccionaba todo tipo de prendas, y llegado un momento tuve que optar, elegir entre la confección y la docencia, y elegí la confección porque realmente me gustaba, me gustaba mucho, siempre diseñé, me gustó armar mis diseños, nunca me gustó copiar, siempre la creación sale interiormente y se expresa en todos los sentidos. Y bueno, día a día siempre me gustó la pasarela, gran pasarela, la alta costura, y me gustaba obviamente la pasarela internacional. Comenzamos a ver las formas que haría para poder ir, porque implica un costo bastante grande, y también uno tiene cuando va a este tipo de eventos, tiene que estar preparado para el después. Es de esa manera que pensamos que necesitábamos, desarrollar más el taller, si tenemos el espacio físico, nos falta más maquinaria, más empleados, y todo lleva un tiempo de preparación. Parte de esa colección ya se tomaron imágenes, porque se hizo la producción juntamente con la revista Nubiris, viajaron la semana pasada, estuvieron aquí en La Pampa, la idea es mostrar los vestidos y la zona, es decir, la zona a la que pertenece cada diseñador. Nosotros tenemos que estar allá en Madrid, en la Pasarela Cibeles, el día 17 tenemos que ingresar con todos los vestidos, 18, 19 y 20 son los días de desfiles, todavía nos tienen que adjudicar el día, el horario, pero bueno, es la semana de la moda en Madrid, y en esos días estamos allá. ¿Se sueña a los 10 años cuando comenzó con esta aventura de la confección? ¿Llegar a esto era algo que se podía pensar? Siempre se sueña, cuando está en esto, yo a mí siempre soy muy diseñadora, siempre me gustó, es más, comentaba hoy que hace 10 años, hablaba con alguien así del rubro, y yo le digo, sí, cuando esté en La Cibeles, y precisamente 10 años después vamos a estar en La Cibeles. La Cibeles La Cibeles La Cibeles La Cibeles